Hace un par de meses hicimos un video sobre una iglesia que no es la más conocida de la ciudad. La gente que viene a Barcelona lo primero que busca, por motivos obvios, es la Sagrada Familia. Luego buscan Santa María del Mar, ya que a muchas personas les hace ilusión conocer la iglesia que inspiró la obra de falcones. Y en tercer lugar podemos poner la catedral, porque bueno, es la catedral, además está en el corazón del casco antiguo, y la verdad es que su fachada neogótica es difícil de ignorar. De todas estas iglesias tenemos también a Santa María del Pi, que se puede estar quedando en un segundo plano, a pesar de que es una de las basílicas más antiguas de la ciudad, y que ciertos rasgos de su arquitectura la hacen realmente única. Si quieren conocer su historia, o sea, ya como más general, tenemos un video específico, que lo vamos a dejar también en la caja de comentarios, porque hoy queremos compartir con ustedes una entrevista que hicimos con Jordi Zacasas, archivero y conservador de la basílica, que muy amablemente nos invitó a conocer el archivo de Santa María del Pi. Además nos compartió un par de anécdotas muy interesantes. El video va a estar dividido en dos partes. En esta primera parte les vamos a contar, porque bueno, en el video anterior nosotros dijimos que la marca que había hecho el demonio había sido destruida, pues parece ser que no, no está destruida, existe todavía la marca en el campanario. Y luego en un segundo momento les contamos también qué pasó durante la peste negra en Santa María del Pi, incluso pues una relación muy interesante que tuvo también con el COVID. Entonces, nada, nos dejamos con el video. Entonces, la marca existe. La marca existe y luego si queréis la vamos a ver. En la mayoría de lugares donde te metes y la información dicen que se destruyó, que por cierto, ¿en los archivos se nombra la leyenda en algún momento? De momento no nos ha salido nunca. Esta leyenda es tradición oral. Hace muchísimos años, yo la he escuchado siempre y la gente más vieja que yo la escuchaba y se ha repetido y tal, pero de momento no me ha aparecido nunca en los textos. Cuando nos escribiste el correo nos comentaste que la leyenda del campanario estaba relacionada con el concepto teológico cristiano medieval del máximo constructor y la imposibilidad de emularlo cuando se construyó un edificio con un gran valor arquitectónico. Entonces, ¿nos puedes emplear un poco esta idea? Y sobre todo nos interesó mucho el tema de la simbología del diablo en el caso de Cataluña. Sí, pero no solamente de Cataluña, es toda Europa. La figura del demonio aparece en toda Europa en estas circunstancias. Porque la historia de aquí, como bien explicáis vosotros, el edificio no se puede construir, hay problemas. Entonces, el constructor llega a un pacto con el demonio, de manera que cuando pone el último escalón, cuando pone el escalón número 100 de la escalera, entonces el demonio cobra el alma de este constructor. Y lo que hace el constructor es muy interesante, pues llega hasta el 99 y entonces se va a hacer... Lo engaña el diablo. Exacto, se tiene que engañar. Entonces, el diablo enfadado y frustrado porque la persona muere de viejo, pero como no ha cumplido, por tanto, el demonio no cobra el alma. Y entonces lo que hace, el que viene detrás, porque como tiene pactos con el demonio, acaba el campanario. Y el demonio enfadado, porque se ve frustrado en su intento de llevarse el alma, lo que hace es golpear con la pezuña, golpear el escalón y dejar la marca en el escalón. El escalón se rompió, es el único que está roto. Por tanto, se puede descubrir que el único escalón roto de la escalera es el escalón del demonio. Y es el 100. Sí, sí, es el que hace 100 y se ve muy bien, se puede identificar. Aunque la marca del pie, que sí que parece ser que estaba, está borrada en el siglo XIX, parece ser. Aunque esto es muy difícil de demostrar a nivel documental. Pero bueno, esto es la historia que explica todo el mundo. Ah, pero hay toda una simbología detrás. Detrás hay una simbología que es cristiana. A ver, es el tema, el tema es de que el campanario del pi, o sea, esto ocurre en construcciones que tienen un valor simbólico y místico, que son básicamente dos, las torres y los puentes. Las torres porque son espacios o construcciones que permiten salir del suelo para llegar al cielo. Esto lo han hecho todas las culturas. Todas las culturas han construido torres en el sentido de elevarse a buscar el cielo. Pero eso es algo antropológico, porque cuando tú subes una montaña y estás cercano a la cima, tienes el impulso de llegar hasta la cima, aunque no puedas. Pero la idea es hacerlo, porque es algo que desde el punto de vista antropológico nos... Es un reto. Sí, es un reto, pero no es un reto consciente, es algo que te empuja, que tú puedes reflexionar. Pero es algo antropológico, no consciente. No es que tú digas, me voy a poner el reto este, sino que cuando estás en la montaña algo te llama a subir. Un impulso. Es un impulso, exacto. Este impulso es común a todas las culturas. Y por tanto, el hecho de construir torres forma parte de este impulso. Es algo antropológico. Los puentes también tienen este valor, porque los puentes unen dos realidades a través de un cuerpo de agua. El cuerpo de agua, tan que a la época de los griegos, simboliza la muerte o el olvido. Y por tanto, una construcción que salva la muerte y el olvido es algo que tiene un valor. Místico, ¿no? Porque es algo que salva un espacio concreto de muerte. Si me explico lo que quieres. Sí, sí, sí. Entonces, puentes y torres tienen un valor místico. Por tanto, los puentes y torres excepcionales a nivel de construcción, aparte de tener un valor místico, tendrán el valor de la construcción magnífica. Y por tanto, una torre en la época medieval como esta del Pi, que es la torre más alta. Sí, sobre todo esta que era bastante alta. Esta es la más alta de la ciudad. Sí, sí, sí. Entonces, se consideraría una mirabilia, algo maravilloso, algo fuera de lo normal. Además, está muy bien construido y por tanto, en la mentalidad de la época sería una pieza que un hombre no puede construir. Sí, porque está rivalizando con el máximo constructor, que es Dios. Dios es la historia de la torre de Babel. Claro. Entonces, por tanto, tú no puedes construir una torre magnífica, maravillosa. Tienes que ayudarte de alguien. ¿Y por qué es el diablo el que ayuda? Porque si es otra persona, tiene que ser un ser trascendente. Si es otra persona, estamos igual. ¿Y por qué no Dios, por ejemplo? Porque Dios no está para ayudar a construir a los humanos. Porque Dios da la máxima libertad al hombre. O sea, Dios crea al hombre y lo deja que haga lo que quiera. Sí. Porque si no, estaría hipotecando su... O sea, Dios es amor y ama al hombre. El amor se basa en la libertad. Si tú fiscalizas a la persona que amas, ya no estás amando. Por tanto, Dios no puede alterar lo que decir. Puede llorar o estar muy triste por lo que hace el hombre, pero no puede alterar. Claro. Entonces, aunque sea un impetente, puede hacer lo que quiera, pero no lo va a hacer porque ama. Y cuando ama, no puedes tener la falta de libertad. Por tanto, el hombre que tiene, si es otro hombre, no sirve. Por tanto, tiene el demonio como un ser que permite salvarse del tema de la torre de Babel. Porque claro, tú dices, no, no, no he sido yo. Ha sido el demonio que me ha ayudado. Y el demonio está para eso. El demonio está para participar con el hombre en este tema. O sea, los temas de la tentación, de la... Entonces, esto es algo que pasa en Cataluña, pasa en las torres y en los puentes. Pero es normal en toda Europa. Por ejemplo, esto en Hamburgo, en Lübeck, cerca de Hamburgo, una ciudad hanseática al norte de Alemania. Cuando se construía la iglesia principal de la ciudad, Santa María, la iglesia de la María en Quirge de Lleweck, el demonio se piensa que está... La historia es que el demonio se piensa que están construyendo una taberna. Y entonces, claro, dice, pues voy a ayudar porque eso de las tabernas no... Esto me va bien para mí, ¿no? Y los operarios dicen, bueno, pues que venga, vamos haciendo. Hacen la iglesia y cuando están acabando que ponen campanas y cruces en las torres, el demonio dice, esto no es una taberna, esto me están engañando. Entonces lo empieza a tirar al suelo, empieza a tirar todo lo que ha hecho. Y los operarios, los constructores dicen al demonio, mira, sabes que ahora ya está casi construida. Ayúdanos a acabar y entonces nosotros en la puerta te vamos a poner una taberna porque así todos contentos. Y el demonio dice, pues bueno, me parece bien el pacto y hacen esto. Y hasta el día de hoy, en la puerta cerca, delante mismo de la puerta principal de la iglesia, hay una taberna que se llama The Teufelskeller, que es la taberna del demonio. Es curioso, esto no se puede demostrar, pero es curioso pensar que en el norte de Alemania, por ejemplo, en el norte de Europa, se llega a pactos con el demonio. Y también la catedral de Múnich. Por ejemplo, también, exacto, y hay la huella puesta allí. Y a mí me sorprende también en una catedral, no es una catedral, creo que es una basílica en Quito, en Ecuador. Que también tiene la misma historia. Exacto, pues cuenta que esta historia es completamente normal, es más medieval que no posterior. Pero es posible que en el barroco se recopere o en el resarcimiento también. Y bueno, la idea es esto, que en el norte de Europa se llega a pactos y en el sur se engaña directamente. Esto ya puede ser una cuestión más cultural. Claro, pero bueno, está bien, o sea, si vas a engañar, bueno, si te vas a meter con el demonio, por lo menos engáñalo y sale bien libre. Claro, naturalmente, el demonio se tiene que engañar, claro. El demonio en Cataluña no es un ser muy maligno, el demonio es algo como entrañable. Yo no sé en Hispanoamérica si es así. El demonio no es malo, claro, pero bueno, es un malo cotidiano, es un malo conocido, es como un pariente molesto, un poquito. Bueno, que hace parte de la vida al final. Forma parte, exacto, forma parte de la vida y es un ser que ya está, bueno, que es cotidiano, por tanto, existe muchísima literatura sobre el demonio en Cataluña. Bueno, yo creo que en el sur de Europa es bastante... Es que, a ver, pues, no sé realmente, pero puede ser algo más medieval esta relación. Sí, claro. Lo que pasa es que ya cuando, me imagino que cuando llega el cristianismo a Latinoamérica ya no hay... Claro, esto... Llega otra historia. Es otra historia, ya llega más la contrarreforma, ¿no? La contrarreforma. El barroco este, que es mucho más denso y más teológico. Y no se representa ya el diablo, no, para nada. No, claro. No se representa nada. Yo, a ver, a veces nos comentan cosas en los videos y me acuerdo que uno de los comentarios que nos dejaron en el video era de que hablaban de que durante la peste negra como que se dio una coincidencia de que nadie de aquí se había muerto. Ah, sí, sí. Esto, qué tan cierto es. Pues sí, esto sí que está... Esto es lo que tiene dos cementerios, la misma que mucha gente se quería enterrar aquí y que por eso tienes los dos cementerios. Bueno, esto ya son cosas que se explican, gente que ha inventado, etcétera. Pero es verdad y esto está totalmente documentado. De hecho, es la única iglesia, en el único lugar que se sepa, aquí en España, por ejemplo, que está documentado el uso de la antífona Stella Celli, que tenía desde la época medieval esta antífona. Es una antífona dedicada a la Virgen que habla de la peste. Y habla, es muy interesante esta antífona porque habla de la... Se creía en la época medieval que la peste provenía de un problema en las constelaciones celestiales. Porque si no estaban bien, entonces esto generaba la peste y tal. Entonces la antífona esta solicita, pide a la Virgen, como estela matutina, como parte, que haga algo para recomponer las constelaciones. De manera que se elimina la peste. Esto es una antífona que es medieval y que los franciscanos extienden por toda Europa. Y hasta se usa hasta el siglo XIX. Aquí, en Barcelona, contra el uso documentado de esta antífona por motivo de peste, es en 1650, no es la peste de Milken. No es la peste, es la que murió la familia de San Josepuriol, precisamente, que fue terrible en la ciudad. Murió una... aparte de la gente que se marchó, murió muchísima gente en este momento aquí en la ciudad. La iglesia del Pi no se vio afectada. Y en acción de gracias por no haberse afectada, cantaron esta antífona. Desde entonces, hay la leyenda y tal, de que la iglesia del Pi, con las pandemias y tal, no se vio afectada. ¿Cómo se vio en el COVID? Bueno, en el COVID, durante casi el primer año, no se vio afectada la iglesia. Nosotros cantamos la antífona, ¿eh? Sí, sí, sí. La cantamos porque la tenemos, ¿no? Y tenemos la justificación. Pero esto está documentado en 1650. ¡Gracias!